Y ahora, cerrando otra vez los ojos, imaginaos que tenéis una tele o algo así, no la apaguéis y no os vayáis, pero viene un momento de publicidad, muy pequeño, pero me preguntaban varias personas que este streaming de lujo que estamos teniendo en este viernes de lujo, el que tuvimos ayer, el jueves, que no era de Pontevedra ni de lujo, pero que era un jueves que fue también muy divertido, tan bien realizado y con rótulos, las presentaciones, bueno, si las movemos bien, pues en su sitio, en su ventana, los planos, la calidad de imagen, pues eso lo hace una gente que se llama KNR, apuntároslo, o Made in KNR, después que os den la web, pregúntese ahí atrás, que es una gente que lleva muchísimo tiempo en este tema, yo los conozco desde el 2005 y que hacen este trabajo que no es fácil de hacer, porque primero la gente, bueno, primero no, por una parte la gente a veces no colaboramos, por otra parte es difícil, hay que poner unas presentaciones, es bastante complejo desde el punto de vista técnico y cuando se hace bien se nota, después además lo notaréis en YouTube con las películas de alta calidad que me den, pues yo haga los troceos y las subamos y las podáis ver como están las de todos los años de todas las ediciones que en el RST han sido. Así que Made in KNR. Y aparte de esto, ya puestos, agradecer mucho, mucho a todas las empresas que han estado aquí, que son empresas y emprendimientos, que son motivo también parte de este encuentro y que algunos han estado patrocinado y que están ahí y que trabajan en la tecnología social y citaría al buen amigo Larry, a Doro y Luis, y citaría a Edu y a Iris Bond, que ya lo he citado antes y con el que seguiremos trabajando y citaría a todos los demás que colaboran a Watchcine, que colaboran más que en el Congreso en concreto anualmente y desde luego también a los grandes de la señalética que son Punto Dis. Después habrá un poco más de agradecimientos, pero ahora ya acabó la publicidad, no ha sido muy larga. Ahora os voy, este año es la primera vez que lo hacemos, a mí me hubiera gustado hacerlo otros años, pero no encontré voluntarios y entonces he engañado al patrono nuevo, el patrono más nuevo que tenemos en Fundeso, el más reciente, de Last but not the least, que se dice, es José Carlos Baurado Ortega, del que ya os hablé ayer, gran conocido en esta casa por su trayectoria y por haber pasado también por esta casa, y al que hemos encargado, que además se quería negar pero no dejamos, hemos encargado de hacer un poco las conclusiones desde el punto de vista que nosotros hemos ido viendo como patronato de lo que ha ido pasando estos días. No son conclusiones apresuradas, por supuesto todo es abierto y todo puede ir cambiando y no hay conclusión y se acabó. Estamos ya pensando en el del año que viene y en el siguiente CATS y nuestra labor continúa y la vuestra con nosotros también, solo con vosotros, crecemos. Si no, no hay manera y solo creceremos todos juntos si cooperamos. Entonces él nos va a dar, Cristina le ayudó también bastante, yo creo que... ¿No? ¿No le ayudaste nada? Sí, sí, sí. Cristina está acostumbrada a co-crear y también a temas de conclusiones y eso por tu trayectoria de congresos, digamos, más tradicionales y por tanto, bueno, José Carlos, cuéntanos qué pensamos de lo que esto ha sido. Bueno, buenas, ya no sé decir tardes o noches, porque llevamos mucho tiempo aquí. Bueno, yo voy a intentar, creo, Enrique, que es lo que procede, voy a intentar ser muy breve porque estamos fuera de todos los horarios y hay que comer además, ¿no? Entonces voy a ser muy breve. Pero bueno, quiero de alguna manera resaltar, compartido con todos vosotros, por supuesto, y con todas vosotras, cómo este encuentro internacional sobre responsabilidad social tecnológica, el RST16, se ha desarrollado, sobre todo, como un espacio de reflexión activa acerca de la tecnología social, la responsabilidad social tecnológica y los factores humanos de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Como todos sabéis perfectamente, el lema de este año 2016 ha sido conectando recursos para generar riqueza. Y creo, sinceramente, que eso hemos hecho en estos dos días, conectar e impulsar, innovar, generar ventajas para todas las personas. Bueno, como todos sabéis, en la inauguración de este encuentro, junto con Enrique Varela, por supuesto, que estuvo presente en el tema, pues contamos con César Antón, director general del INSERSO, que además es la institución amiga que nos ha cedido amablemente estas instalaciones y esta casa. Estuvo también César Sanz, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la Politécnica de Madrid, sobre todo para todo el aspecto científico, y también contamos con el apoyo y con la presencia de la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, doña Gina Magnolia Riaño. Creo que fue también una presencia muy interesante, sobre todo porque dentro de todo este, diríamos, esta fuerza que tiene Funteso y esta capacidad de expansión, pues la OIS está ayudando mucho a Funteso con la idea de una proyección hacia Iberoamérica. Ya estuvo la secretaria general de la OIS en el RST 2015, nos acompañó ayer y además nos está ayudando para que, como muy bien dijo Enrique, el próximo RST, el del 2017, pueda ser en Colombia, en Bogotá. Bueno, tras la inauguración, voy a ser muy esquemático porque no tenemos tiempo, tras la inauguración iniciamos las sesiones del encuentro con la participación precisamente de Enrique Varela, que fue el que nos presentó la nueva imagen, misión y trayectoria de Funteso. Nos habló muy bien de las tecnologías para las personas, la tecnología para la vida, crecer, crear, etc. En la conferencia inaugural, muy amena por cierto, don Constantino Mediavilla, director del Grupo Madrid Diario, abrió el encuentro, hablándolo precisamente, de manera, como digo, muy amena, de las TIC, trabajar y contarlo. Como buen tuitero, sabe que hacer cosas en el campo tecnológico empieza a ser bastante frecuente, pero contarlo no es ni tan frecuente ni tan fácil. En el primer bloque, Tecnología y Salud, Empoderamiento a las Personas, fue Rafael García Gutiérrez, presidente de FunSalud, Eduardo Fernández, en representación de ASISPA, y José Buendía, blogger, cofundador de Veritas Sanitatis, los que nos dieron pistas del uso provechoso de los avances digitales para tener un mayor control en nuestra salud y bienestar y todos los aspectos que de ellas se derivan. No me voy a meter, tenía más detallado esto, pero lo dejamos. Ya quizá hablar un poco también, en este caso, de los diferentes temas que se hablaron. Un tema que resaltó bastante fue la importancia de la teleasistencia con un enfoque quizá nuevo y renovador para contacto y apoyo a las personas que la utilizan. El bloque de la tecnología centrada en las personas como generadora de riqueza, también disfrutamos de las aportaciones de Jaisi Elmadiet, fundador de CEO y de Closet Funding, don Carles Gómez, fundador y director de Sopactel, y Gregorio Botanes, director de SITUM. En el T-Brick contamos con tres empresarios de renombre, de tres empresas pioneras y muy innovadoras en ventajas digitales para hacer posibles deseos y derechos tan importantes como comunicarnos, conocer nuestros entornos y estar conectados. Irisbon.disidoro. También aprendimos con las experiencias de los trabajos y tecnologías participativas de Caleidoscopio y el proyecto Gleins en colaboración Empresas, Universidad, ADECO y Universidad Politécnica de Madrid. Ya esta mañana hemos visto en unos bloques muy importantes de presentación de experiencias. En el bloque Tecnología para la Vida, Ocio, Cultura y Turismo, hemos compartido usos digitales para disfrutar de la vida en temas de medios audiovisuales, temas del turismo en España, hemos visto aportaciones muy interesantes también en el tema de la medicina para no morirse, para seguir viviendo más tiempo y mejor, como nos ha dicho Miguel Ángel Fernández, director del Balneario de Corfentes, y las desventajas de la colaboración digital en las reservas hoteleras, con criterios de accesibilidad, etcétera, de forma tal que la vida, las ventajas, los beneficios que reporta esta sociedad en la que vivimos, sean para todos, sean accesibles para todos, que todos tengamos esa posibilidad de acceder a todo. Manteniendo la idea de este mensaje en el que hemos hablado tanto, estoy pensando en el Ciappat, en Cristina, en Miguel Ángel Valero, de esa máxima tan importante y tan real que es accesibilidad es buena para todos. En una de las preguntas, la presidenta de UDP Madrid, Angelina, hablaba, por ejemplo, de las dificultades que puede oponer o que pueden presentar, por ejemplo, algunos transportes públicos, autobuses para turismo, etcétera, a personas simplemente mayores, pero que les vendría muy bien que los temas fueran más accesibles. Bueno, también la tertulia sobre economía colaborativa ha sido muy interesante, en la que acabamos de tener hace un momento, ha sido muy interesante y la tenemos todos presente, no voy a repetir nada de ella, como la intervención de Miguel Ángel Valero. Bueno, simplemente para concretar, creo que después de un largo e intenso trabajo y enriquecedor y de las importantísimas aportaciones también, no sólo de los ponentes, sino de todos los que han intervenido, pues creo que voy a tratar de resumir de un modo muy esquemático lo que podíamos considerar los principales puntos como conclusiones de este encuentro. Para avanzar en la tecnología para la vida, se han resaltado los siguientes tres puntos, de manera muy esquemática y resumida. Primero, la necesidad de conectar y organizarnos para avanzar y hacer entendible la complejidad. Segundo, conocer, divulgar y comunicar para que la información llegue a toda la población y sea fácil el acceso a los beneficiarios que de ellas se derivan. Y tercero, la tecnología debe estar centrada en la persona. Posibilidades tecnológicas para todos y para cada uno que genere beneficios sociales y económicos y fomente el emprendimiento. Esto sería un poco a medio de resumen las principales conclusiones que creo que hemos resumido de este encuentro. Y por último, querría ya a los más de 25 ponentes nuestro más sincero agradecimiento por difundir lo que hacen con las TIC para mejorar nuestra vida y venir a contarlo y compartirlo. A los coordinadores de mesa por su duro trabajo de conseguir manejar los limitados tiempos. Al IMSERSO, su director general y a todo su equipo por invitarnos a estar cómodos en esta casa y apoyarnos en la realización de este quinto encuentro. A la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistema de Comunicación Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid por acercarnos al mundo universitario. A la Organización Iberoamericana de Seguridad Social por la proyección en Iberoamérica. Nuestro agradecimiento a todas las entidades colaboradoras que han participado, apoyado y hecho posible este encuentro. Gracias a los expositores por sus demostraciones y a todas las personas de apoyo para la realización y difusión del encuentro. Y muy especialmente a todos vosotros y también a los que nos han acompañado por streaming por vuestro interés en los avances de la tecnología social, por haber estado aquí todo el tiempo, aportaciones, etc. Creo que ha sido un verdadero placer, lo dirá ahora nuestro querido presidente Enrique Varela, pero creo que ha sido un verdadero placer poder contar con todos vosotros en este ERST del año 2016. Aunque el encuentro se acaba, en Funteso siempre encontraréis la colaboración necesaria para que la tecnología y la sociedad se complementen y apoyen, para que avancemos juntos y colaboremos para facilitarnos la vida y generar riqueza, en el sentido amplio de la palabra. Ventajas para las personas de todas las edades y circunstancias, las entidades, empresas y sociedad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pues llegamos al final. Nada que añadir al excelente resumen y conclusiones que ha hecho José Carlos, por supuesto. Y simplemente, pues nada, decir como digo todos los años, yo ya estoy pensando en el del año que viene, pero hay mucho trabajo por medio que hacer y esperamos hacerlo también con todos vosotros. Esperamos haber hecho más socios del Club Funteso. Y quiero agradecer, aparte de los agradecimientos que tú has dado, también, antes hablábamos de KNR, pues a la gente que está, a gente, personas humanas que están detrás de las cámaras en la realización, a la gente también personas humanas que nos han abierto y cerrado las puertas y que nos han facilitado el deambular por aquí, por el inserso, con nuestras latas y nuestros tornillos y nuestras historias. Y a Celia y a Suri, que han estado trabajando, coordinando, dando altas a las personas, ayudando y demás. Y, por supuesto, una vez más a todos vosotros. Hasta el próximo RST.